Bienvenidos a este webinar de NFCYM, el Instituto Pastoral de Suez y el Catholic Apostolic Center en colaboración con el USCCB. Saludamos a los agentes de pastoral juvenil en todo el país. El webinar de hoy es, Se las abrieron los ojos, el diseñamiento vocacional, la sesión final de un estudio de la exhortación apostólica y el trabajo de la Iglesia Universal sobre los jóvenes, la fe y el diseñamiento vocacional. Yo soy Darius Fialobos, director del Ministerio Multicultural de NFCYM. Es una bendición darles la bienvenida a más de 100 participantes en este evento formativo. Antes de iniciar, les comparto algunas indicaciones de logística con respecto a la participación en esta sesión del GoToWebinar. Primero, todo micrófono ha sido silenciado. Si tiene preguntas o comentarios durante la presentación de hoy, por favor use la sección para preguntas que aparece en su GoToWebinar. Para hacer una pregunta, seleccione el área con el cuadro en blanco, escriba su pregunta y seleccione Enviar. Compartiré las preguntas y comentarios para que todo participante puede verlas. Si tiene dificultades con el audio o la imagen, usualmente está relacionado con la calidad de la conexión al Internet. Si es así, puede cerrar los otros programas que esté utilizando o pido a aquellos alrededor de usted que se desconecten del Internet por la siguiente hora. Usted puede ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesite a seleccionar la opción en la línea Entra, Mode de Cámara, Camera View y la pantalla de la presentación. Si su pantalla de webinar desaparece, seleccione el logotipo de GoToWebinar en su menú. El webinar está siendo grabado. Dentro de tres horas de la conclusión del webinar, recibirá un correo electrónico conteniendo un enlace con acceso a la grabación. Por último, esta presentación está planada por una hora con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ocupa retirarse antes de que concluyamos, simplemente utilice el enlace de la grabación para continuar con la sesión que se haya perdido. Y ahora es mi placer presentarle a nuestra moradadora de hoy, Pata María Morales. Gracias, Darius. Qué gusto estar con ustedes esta noche. Gracias por acompañarlos. Y gracias a todos los que nos han acompañado en los últimos tres episodios de Christus Vivit. Hemos llegado al número cuatro. Gracias por estar con nosotros perseverando, estudiando esta exhortación del Papa Francisco hacia los jóvenes. Fue un gusto de verdad estarlo estudiando y leyéndolo juntos y meditando. Esto ha sido organizado gracias al apoyo de CEPI, del Southeast Pastoral Institute, así como de la Federación para los Jóvenes. Esta noche me siento honrada en compañía de varios amigos. Entre ellos se encuentra la hermana Cecilia Sierra Salcido, misionera camboneana mexicana. Es la directora ejecutiva de la Asociación de Hermanas Latinas Misioneras de América, más conocido como ALMA por sus siglas. Y en sus 29 años de vida consagrada, la hermana Cecilia ha vivido en ambientes de gran diversidad y adversidad, de marginación y conflictividad. Graduada de la Universidad de Lassai en Pensilvania, en comunicaciones y ciencias religiosas, colaboró en el establecimiento por seis años y fue directora de la radio Baquita en Sudán. Fue la primera radio en Sudán y la red de la radio católica de vanguardia jugó un papel fundamental en el proceso que la llevó a Sur Sudán a la independencia el 9 de julio del 2011. También esta noche nos acompañan Fernando y su esposa Laura Gómez. Fernando es el vicepresidente para la gerencia de proyectos en Olimpia Plumbing Corp y Laura es la supervisora para el departamento de la revisión de casos del departamento de niños y familia de Florida. Ellos han estado casados desde el año 1989, así que pueden hacer las matemáticas de cuántos años son esos, y tienen tres hijos, el padre Matthew Gómez, Alexander y Mark Anthony. Ellos han servido en numerosas capacidades para varios movimientos laicos de la arquidiócesis de Miami, incluyendo Camino para el Matrimonio, un movimiento de preparación matrimonial, encuentros juveniles, un movimiento para jóvenes y jóvenes adultos, están sirviendo como miembros del consejo arquidiócesano para el quinto encuentro nacional de misioneros de ministerios hispanos. También son miembros de la junta directiva para el sacramento del matrimonio en la arquidiócesis de Miami, y también son parte de la junta directiva de secundaria de Monseñor Edwin Farris High School y miembros activos de su parroquia Inmaculada Concepción en Hialeah. Y por último, last but not least, el reverendo padre Matthew Gómez, nacido en Hialeah, Cuba, dice él. Así es como se presentó. Desde pequeño, sus padres le enseñaron a él y a sus hermanos que una hora a la semana no es suficiente para Dios. El padre Matthew se involucró mucho en los grupos juveniles y fue coordinador del Movimiento Apostólico Hispano para los Jóvenes y Encuentros Juveniles. En el año 2010, respondió al llamado del Señor y entró al seminario San Juan María Vianey en Miami. Después siguió sus estudios en San Vicente de Paul en Boynton Beach. Él fue encargado de llevar el proceso del quinto encuentro en el seminario y después de su ordenación sacerdotal el 12 de mayo del 2018, fue el capellán de la delegación del arquidiócesis de Miami al Encuentro Nacional en Texas. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos para repasar un poquito del capítulo 8 y el capítulo 9, los últimos capítulos de la exhortación. Y antes de empezar a dialogar, vamos a empezar con la oración en esta noche. Así que unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, Señor Jesús, tu iglesia encamino hacia el sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida. Vean las cosas más hermosas y profundas, conserven siempre el corazón libre. Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que tú diriges a cada uno de ellos para realizar el proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el discípulo amado, estén también ellos al pie de la cruz para acoger a tu madre, recibiéndole a ti como un don. Sean testigos de la resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. Amén. Bueno, les recuerdo a los que nos acompañan a través del teléfono y de la web que también nos pueden enviar sus llamadas o sus preguntas, mejor dicho, a través de mensajes de texto. Y la vocación es un tema que nos puede llevar horas, así que vamos a empezar ya de lleno. La vocación puede ser ya sea a la vida religiosa, al matrimonio, a la vida de soltera, tal cual yo, una mujer profesional comprometida a la fe. Realizada. Realizada, diría la hermana Inma, a servir al Señor y a servir a los jóvenes. Empecemos con el Padre Matthew para que nos cuente un poquito acerca de su vocación. Bueno, muchas gracias Marta María y a Darius también y a todos los que me invitaron a estar aquí con ustedes hoy y a todos los que nos están escuchando y viendo. Es un gran gozo estar desde aquí para darle la bienvenida a Miami aquí. Sí, pero vamos a hablar un poco sobre la vocación, el discernimiento y el llamado a la santidad. Y yo cuando cuando yo siempre se lo explico a los muchachos de la escuela, yo siempre digo que todos nosotros tenemos una misma vocación y la vocación es ser santo. Y ahora, pero espérate, ¿cómo es que todos nosotros tenemos una vocación a ser santo? Aquí tengo la Biblia que me dieron allá en el quinto encuentro nacional en Texas, que dice la carta a Pedro, Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. De acuerdo con lo que está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, todos los domingos en el credo nosotros recitamos, yo creo en una iglesia que es una santa católica y apostólica. Cuando estamos diciendo eso, que somos, que creemos en una iglesia santa, no es, es santa porque Cristo es santo. Es santa porque el Espíritu Santo está actuando entre nosotros, que somos iglesia, para verdaderamente llegar a ese momento de la santidad. Ojalá, no es que vamos a llegar a la santidad aquí en la tierra, ojalá como la madre Teresa, ojalá como, o sea, las personas estas que vivieron su santidad aquí en la tierra, ojalá yo también puedo ser santo aquí en la tierra. Pero la santidad es vivir con Dios en el cielo un día. Todos nosotros estamos llamados a eso. O sea, la vocación, este llamado que nosotros tenemos es de ser santo. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Ahí se pone diferente, se pone buena la fiesta, como dicen. ¿Por qué? Porque mi llamado para llegar a ser santo es a través de sacerdocio. El llamado de mis padres, están aquí en mi pantalla, a lo mejor están por ahí en su pantalla, pero el llamado de mis padres para ser santos es a través del matrimonio, a través del compromiso que se hicieron ellos dos, y a través de cómo nos criaron a nosotros, a mis hermanos y a mí. El llamado a ser santa de la hermana es a través de la vida consagrada. El llamado a ser santa de Marta María es a través de la vida de esa soltera, comprometida con su iglesia. Para cada uno de nosotros, ese llamado a la santidad nos va a llevar en un, vamos a decir, en un different ride, en una avenida diferente. Y gracias a Dios, y gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de tener estas diferentes avenidas diferentes. Porque hasta en la vida consagrada, hermana, hay varias órdenes religiosas, hay varias consagraciones de institutos, vamos a decir, de hermanas y hermanos religiosos. Que hay diferentes carismas. Yo como sacerdote, yo aquí estoy en la parroquia de St. John Newman como vicario, pero el sacerdote que vive conmigo, él está asignado a una escuela secundaria. Hasta en el mismo sacerdocio, hay diferencias de cómo podemos nosotros llegar a ser santos. En la vida matrimonial también. O sea, cuántas parejas a lo mejor no pueden tener hijos biológicos y tienen que adoptar. O cuántas parejas tienen, estoy pensando en las familias como del ejército, que tienen que vivir su santidad a través de algo no común, un poco diferente, vamos a decir. Hasta en el matrimonio, hasta en el sacerdocio, hasta en la vida consagrada, siempre va a haber estas oportunidades de vivir nuestra vocación, nuestro llamado, en una forma diferente. Y qué grande es Dios que nos sigue llamando. A través de todo esto, nos sigue llamando. Y una de las cosas, particularmente cuando se lo digo a los jóvenes, a los muchachos en la escuela o en los grupos juveniles, es que yo no nací un día y dije, oh, me voy al seminario y voy a ser sacerdote. No lo dije y tengo testigos aquí, al lado. No sé por dónde están, están somewhere around here. Tengo testigos que me pueden back up en que yo no nací y dije, oh, voy a ser sacerdote. En ese proceso de entender qué es mi vocación, qué es lo que Dios me está llamando a hacer, ahí es donde verdaderamente empieza el discernimiento. Y el discernimiento es tratando de entender qué hago. Cómo es que yo puedo vivir mi vida bautismal, que ahí tienen fotos de mi papá con pelo, mi mamá, siempre linda. Gracias por la aclaración. I got you, I got you, mom. Pero cómo es que Dios, a través de mi bautizo, me está llamando a regresar a él, a regresar a casa. Y es a través de ese discernimiento, preguntándonos, haciéndonos las preguntas esas de dónde es que me siento en paz, dónde es que me siento con gozo de verdad, dónde es que verdaderamente Dios me está llamando. En el último webinar en inglés, lo estaba viendo en preparación para este, estaba un poco nervioso, la hermana Debbie, la sister Debbie, dijo algo que como que me saltó, que tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que Dios quiere, no como una pregunta de que Dios quiere algo de nosotros, sino Dios nos ama y cómo yo voy a responder al amor que Dios ya tiene para mí. No es como, oh, Dios quiere que tú hagas algo, ¿qué tú vas a hacer? No, Dios te ama y eso está en el párrafo 112. Dios te ama, punto. Ahora, cómo es que nosotros vamos a responder a ese llamado, no llamado, a ese amor que Dios nos da. Y ahí es verdaderamente donde empieza y donde se empieza a formar el discernimiento. ¿Cuáles son las cosas que me hacen felices? ¿Cuáles son los momentos esos donde yo verdaderamente siento paz? ¿Cuáles son los momentos esos donde me siento con un gozo que sobresale? Ahí es donde Dios te está llamando. Y muchas veces pensamos que estamos solos. Y eso es una de las lecciones más grandes, más bellas que yo he tenido en mi vida. Yo tuve el chance de ir a Madrid, a la Jornada Mundial de los Jóvenes en Madrid. Entonces tuve el chance de ir a la Jornada Mundial de los Jóvenes en Cracovia. Y ojalá, Dios mediante, tengo el chance de llevar a un grupo de mi parroquia a Portugal. ¡Qué bonito! Ojalá. Y la lección más grande de la Jornada Mundial de la Juventud, o en los momentos estos de NFC YM, cuando tienen el, oh my gosh, se me acaba de olvidar el nombre. Las diferentes conferencias estas, oh my gosh, I just lost it. Pero, you know what I mean, las conferencias estas grandes, donde hay varias diferentes personas de todo el país que vienen a reunirse y rezar juntos, y estar juntos alabando a Dios, es que no estamos solos. Y esa es la clave del discernimiento. Que sí, el llamado es individuo, el llamado es mío, de Matthew Gómez, pero al final del día yo no puedo discernir solo. No lo puedo. ¿Por qué? Porque al final del día somos una iglesia, y la iglesia es una comunidad. Como Dios es comunidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros como iglesia somos comunidad. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos ayudando a alguien a entrar a ese discernimiento. Que no están solos en este caminar. A una joven que quiera entrar a ser hermana y entrar a la vida consagrada. O un joven que quiera entrar a ser sacerdote o diácono. O jóvenes que están en preparación para casarse. Cualquier situación. No están solos. ¿Por qué? Porque estás aquí con nosotros en la iglesia. Además, Padre, perdón por interrumpir. Y mi propia... De que además puede tener esa comunidad virtual. Porque yo me recuerdo que yo me gocé tanto el countdown. Contando los días junto a usted. Cuando lo iban a ordenar. Era un gozo increíble. Faltaban 100 días. 98 días para la ordenación. Ese día tan esperado para la ordenación del Padre Matthew. Y hablando de la comunidad virtual. En el Facebook hay un grupo de sacerdotes. De todo el país entero. Que estamos... Se llama Priestfit. Que estamos tratando de ayudarnos. En vivir una vida más saludable. Y como que nos ponemos ahí en el Facebook. ¿Verdad? Nos ponemos ahí en el Facebook. Y nos mandamos mensajes. Y es un momento verdaderamente. Que no estoy solo. A lo mejor aquí en mi esquina del reino de Dios. Me siento solo en esta jornada. En esta montaña que es la... Bajar un poco de peso. Pero en el Facebook. A través del Facebook. Tengo una comunidad de hermanos sacerdotes. Que me dicen. ¿Tú sabes qué? No. You know. Tengo la oportunidad de hacerlo. Y me dan el empuje ese. Para verdaderamente querer seguir adelante. Querer sobrevenir estos obstáculos. Yo me acuerdo de mi propio discernimiento. Cuando yo finalmente. Después de un año de verdaderamente discernir fuerte. Después del high school. Tuve el chance de decirle a mis amigos. A mis primos. A mis hermanos. Que iba a entrar al seminario. Como que me dijeron. Oh, it's about time. Como al fin. Finalmente has decidido. Y como que ellos reconocieron algo en mí. Que yo no lo había reconocido. Como que. Yo estaba como. Internalizando. Ahí está la primera palabra inventada. I was internalizing all these things. Y como que. Y como que. Y entonces como que. Que ahí. La. La. El apoyo ese. De mis primos. De mis hermanos. De mis amigos. Diciéndome. Ah, yo desde siempre. Desde high school. Yo sabía que tú ibas a ser sacerdote. Y me digo. Oh, wow. Mira para allá. Ah, entonces en el. En puro pleno seminario. En esos momentos donde. Donde. Y mi mamá. Puedo decir. Porque ella fue la que me. La que me. Set me straight. ¿Verdad? En el puro pleno seminario. Yo tuve una crisis ocasional. Donde yo quería salirme. Y mi mamá fue la que me dijo. No, espérate. Esto, 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 esto. I'm like, wow. Yo no sabía eso. Bueno, lo sabía. Porque lo estaba sintiendo. Pero no podía ponerle palabras. Ahí es donde, donde la comunidad, donde nuestra familia está discerniendo con nosotros mismos. Está, es un proceso. Bien, cuántas veces, lo puedo decir porque mis hermanos no están en este, en este webinar. Si estuvieran aquí, se pueden defender. Pero, ¿cuántas veces con mis hermanos? Oh, my gosh. Regularmente, Alex y Verónica que se casan pronto. Que se, Alex, te sacaste la lotería con Verónica. Tremenda, 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 una familia lindísima. Como que le estamos apoyando en su decisión a entrar en matrimonio, a entrar en una relación con su novia. So, la comunidad como que viene y también como que disierne, disierne, disierne con el individuo en su caminar. Y el último ejemplo que tengo, en particularmente, hablando sobre la comunidad que también disierne con el individuo, es en el momento donde nosotros vamos a ser ordenados. Y creo que hay una foto, en un ratico, de mi ordenación diagonal. En el momento donde vamos a ser ordenados, yo tengo que escribir una carta al arzobispo pidiéndole, oíme, yo quiero ser diácono. Entonces, luego, yo quiero ser sacerdote. Y entonces, la facultad del seminario tiene que votar. Tiene un voto de entre, tú sabes, Matthew, sí, te puedes ordenar, o no, no lo vamos a ordenar, o no lo vamos a pedir al arzobispo que te ordene. O el arzobispo puede decir, tú sabes, no, no te voy a ordenar. Eso es decir, yo estoy, yo pasé ocho años en el seminario discerniendo, diciendo, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser sacerdote. Y entonces, la iglesia también dice, sí, Matthew, vas a ser sacerdote. Entonces, como que la iglesia también está discerniendo con nosotros. Por supuesto, es nuestros amigos, nuestros familiares. Y como que, hablando así un poco y pensándolo, estaba hablando con uno de mis compañeros míos, el padre Daniel Daza-Jayer, allá de la parroquia de Santa Anastasia en Palm Beach. Y él, y él, estábamos conversando un poco, que en particularmente cuando estamos hablando de las vocaciones, que tiene que ser una pastoral de conjunto. Así, hablando un poco los términos del quinto encuentro y este proceso que hemos estado tan involucrados ahí estos últimos años. La pastoral de conjunto, no podemos, no podemos, como ministros de nuestra iglesia, como personas que estamos trabajando con los jóvenes, no podemos caer en la tentación de que el director de vocaciones es el único que puede hablar de vocaciones. No podemos caer en esa tentación. Todos somos una propuesta vocacional. Donde el director, todos nosotros, yo como sacerdote tengo que estar al tanto de quién puede venir y quién está, o quién tiene esa llama. El guista que está enseñando sobre la confirmación, la voluntaria que está voluntarizándose su tiempo, su talento en el grupo de jóvenes, también tiene que estar al tanto. ¿Por qué? Porque ahí es verdaderamente donde todos nosotros podemos, podemos dar una buena fundación de la familia y cuando llegamos a la familia, llegamos a la vida consagrada y la vida sacerdotal. Ahí tenemos todos nosotros que tener esa colaboración, esa pastoral de conjunto para llegar a verdaderamente cambiar el mundo y set it on fire. Let's set it on fire, Father. Bueno, entonces, me quedo con sus tres puntos, Padre. El llamado es a ser santos, el discernimiento es un proceso y es asunto comunitario. Este es de la comunidad y para la comunidad, sí. Nos vamos a escuchar a la hermana y a los Gómez, porque también el llamado es a un matrimonio. Escuchemos a los Gómez para que entremos en este proceso, porque ya escuchamos al Padre. ¿Y de dónde salió el Padre? De este matrimonio que es santo. Gracias. Una de las cosas para entrar en un poquitico en lo que el Padre estaba diciendo, es que cuando nosotros como familia rezamos por las vocaciones, muchas veces tendemos a rezarte por las vocaciones de la puerta para afuera. Tenemos que empezar a rezar por las vocaciones desde adentro del hogar. Y eso fue lo que hicimos con los tres y cada uno cogió su vocación en lo que ellos querían hacer. Y nosotros decidimos que la vocación de nosotros era el matrimonio. Y la vocación mía completa es Laura. Que Laura llegue al cielo. ¿Y tu vocación es? Que Fernando llegue al cielo, por supuesto. Y esto es una labor en conjunto. Entonces, como dice ahí lo que tenemos puesto, lo importante es el otro. O sea, amando a Dios, con O mayúsculas, amando al otro, que es el que tengo al lado mío, ¿no? Viviendo este matrimonio el día a día. ¿Cómo yo puedo hacer mejor esposo hoy que lo que fui ayer? ¿Cómo mañana voy a tratar de ser mejor esposo? Y viviendo ese amor hacia el prójimo y hacia Dios, nosotros podemos llevar el matrimonio de una forma más llevadera, mejor. Porque ningún matrimonio está al centro de ningún problema, de ninguna discusión, por decirlo así, ¿no? Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro matrimonio, cuando tenemos a Cristo en el medio de nosotros, se vive mejor el sacramento. Porque no es lo mismo estar casado que estar felizmente casado. Una de las cosas que decía Matthew, que siempre yo pienso que es esencial en el matrimonio, como obviamente Matthew también lo mencionó en lo que es el sacerdocio, la comunidad. Desgraciadamente, el matrimonio hoy en día, pues no es valorado, tal como a lo mejor fue en algún momento. Y como que para algunos no es una opción válida, ¿no? Y tenemos que tratar por todos los medios de ser ejemplo de buenos matrimonios para que aquellas personas que están discerniendo esta venida, pues no se vean que se puede. Que no es un lost cause, no es una causa perdida, no es algo que está fuera de tiempo, que ya no es algo que pega con nuestra sociedad y nuestros tiempos, sino que puedan ver que sí, que de verdad el matrimonio todavía hoy por hoy vale la pena. Que el matrimonio, en realidad, un matrimonio es lo que va a crear una sociedad con individuos completos, buenos, que valgan la pena, que de verdad puedan continuar y ser personas útiles. O sea, y de verdad que eso me preocupa mucho y como lo decía Matthew, es importante que como comunidad nos ayudemos, ¿no? En todo aspecto, pero también en el matrimonio. Nosotros, un poquitico de nosotros, ¿no? Hace muchos años que comenzamos lo que nosotros le decíamos nuestra comunidad, ¿no? Un grupo natural y Matthew se ríe, pero la realidad es que eso no solamente nos ayudó mucho a nosotros como pareja, como mamá y papá. Entonces, tratando de ver cómo hacíamos lo mejor posible para que nuestros hijos, número uno, se rodearan de personas y de otros muchachos y de otras familias, también que tuvieran las mismas ideas, las mismas creencias nuestras, sino también para los muchachos. Y tú sabes, yo creo que, ¿cómo se dice? It takes a village. Tú sabes, nos hace falta ayudarnos y estar todos ahí, el uno para los otros. Y a nosotros este grupo de comunidad nos ayudó muchísimo. Y 29 años después, todavía tenemos amistad, todavía nos ayudamos, todavía de vez en cuando tenemos que, tú sabes, llamar y decir, oye, no estás bien centrado, mira a ver, y hay que hablarnos las orejas de vez en cuando, los unos a los otros, y los muchachos también lo hacen. Los muchachos también, hay veces que todavía they call each other out. Y 29 años después, cuando Alex, mi hermano, su hijo, cuando apenas está al punto de casarse, ellos también han creado su propia comunidad. Eso es la segunda generación de comunidad. Bueno, para nosotros es muy importante, como pusimos en la presentación, trabajar por el matrimonio. Porque desde que Laura y yo nos casamos, nos enamoramos del movimiento este, que es el cambio de matrimonio. Es un movimiento que prepara a las parejas para el sacramento del matrimonio. Porque es lo que decimos, ¿no? Muchas veces, que es veces que vamos egoístamente. Porque ayudando a que un matrimonio, ayudando a que una pareja viva su sacramento, nos aseguramos nosotros que después nuestros nietos van a tener buenos maestros, buenos doctores, buenos enfermeros. Y eso, que van a salir sacerdotes, que van a salir gente buena de esta familia, si viven en el sacramento del matrimonio. Porque la vocación es diferente. La vocación es el encontrarse de cara a cara con Dios, ¿no? Matthew respondió el llamado a ser sacerdocio, pero Alex respondió el llamado a ser maestro, que es una vocación. Alex, Mark, el más pequeño, recibió el llamado al servicio público en lo que es la política. Y cada uno lo hace llevando a Cristo siempre primero. Y yo creo que eso sale en vivir la vocación que uno tiene. Muchas veces, cuando hablamos de la palabra vocación, siempre, o casi siempre, en nuestra cultura, pensamos en una vocación religiosa, una vocación al sacerdocio. Pero no, también es la vocación en la que yo vivo, en la que yo me acerco más a Dios, y en la que nosotros nos acercamos más a Dios, y tratamos de ser santos aquí, para poder llegar y vivir para la eternidad. Esa es la misión de nosotros como casados. Y como les digo ahorita, no es lo mismo estar casados, que felizmente casados, viviendo la vocación del sacramento del matrimonio. ¿Cuál sería como que la fórmula mágica para estar felizmente casado? Bueno, nosotros hace un tiempito leímos un libro que a lo mejor muchos conocen, o algunos conocen, The Five Love Languages, Las Cinco Lenguas del Amor. Y yo pienso que eso a nosotros nos ayudó muchísimo, porque es importante saber qué idioma habla mi pareja, ¿no? Y una vez que sepamos, pues entonces tratar de, o sea, enfocarnos más en eso. Y muy importante, que siempre lo hemos dicho y se lo decimos a los muchachos, tratar de siempre mantener a Dios en nuestra vida, ¿no? Y trabajar por la iglesia juntos, porque tenemos muchos, nuestra iglesia es tan grande y tiene para todos, ¿no? Y hay muchas maneras de servir separados, ¿no? Las mujeres, el hombre por su cuenta, hay muchos, o sea, desde los Emmauses y los Knights of Columbus. Hay muchas maneras que podemos servir individualmente. Pero también a nosotros nos ha ayudado muchísimo el servir como pareja, servir juntos. Porque, aunque también es necesario hacerlo también de manera individual y crecer también de manera individual, el enfocarnos también en ese nosotros, ¿no? Ha sido para nosotros muy importante. Y eso es una cosa que nosotros a los muchachos de Camino, a los muchachos de Encuentro Juvenil, siempre les decimos, ¿no? Que con su pareja tienen que siempre tratar también de servir junticos. Y eso les ayuda muchísimo. Y para este secreto más grande que hay, es la palabra mágica, es yes, dear. Yes, dear. Yes, dear. El Papa lo decía que perdón, gracias y permiso. Decía las tres palabras que dijo son fundamentales. Cierto. El saber decir gracias, el saber decir perdón y el también permiso. Y cuando hablamos de eso, cuando hablamos de eso, nosotros tenemos unas estadísticas muy buenas puestas ahí, de que en la vocación al matrimonio, cuando estamos viviendo el sacramento y podemos, como dice Laura, no solamente una hora a la semana en ir a misa, no es suficiente. Fue como nos criamos nosotros, como se crió Laura con su mamá y su papá, como nos criamos, como me crió y mis hermanos, ¿no? Es dándole a la iglesia lo que es, lo que tenemos que darle, ¿no? A Dios más de lo que nos da, o no, no más de lo que nos da, pero lo que podamos darle a Dios, ¿no? Y cuando estamos viviendo nuestro matrimonio, vemos que cuando vivimos nuestro sacramento y vamos a la misa juntos y rezamos juntos, el porciento de divorcio es muy pequeño. Es muy pequeño y en eso es lo que nosotros nos enfocamos. Nosotros como familia nos enfocamos en que las otras familias que están allá afuera puedan seguir este ejemplo que puedan seguir, el ejemplo de mis padres que tienen 54 años de casado, el ejemplo de los padres de Laura que están cumpliendo este año 55 años de casado. Entonces, este es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, sea sacerdote o se vaya a casar, ese es el ejemplo que nosotros queremos darle a todas las parejas. Que no solamente ir a misa juntos, que es el 2% que se divorcia, pero si vamos a misa juntos y aparte de eso rezamos todas las noches, es menos de un 1% el rate de divorcio. Entonces, nosotros tenemos que, lo que, como es ese dicho que es pay it forward, lo que nosotros recibimos tenemos que dárselo a otras personas para que otra persona también lo aproveche, para que otra persona lo viva y viviéndolo diariamente, esa persona puede mejorar su matrimonio y si el matrimonio mejora, la familia mejora, y si la familia mejora, la sociedad mejora. Tenemos una sociedad buena, tenemos un país excelente. La familia que reza unida, permanece unida. Permanece unida. Momentos donde nos sobrepasamos y a lo mejor decimos algo que no debemos decir y cuesta trabajo, pero eso es algo que es necesario día a día saber que cometo errores y no puedo ser orgulloso y tengo que ser humilde y tengo que saber pedir perdón y seguir adelante y perdón y gracias, esa es otra cosa. Hay veces que como que nos acostumbramos a este mismo, somos muy cuidadosos con los demás, pero con esa persona más cercana a uno, hay veces que como nos descuidamos un poco, ¿no? Y esos pequeños detalles y el dar las gracias, el tener, ser considerados de esa persona que está al lado mío, cuesta trabajo a veces, pero estar al tanto de eso, pero es importante. Yo quiero decir algo, en el capítulo 254 el Papa dice, yo soy una misión en la tierra y para eso estoy en este mundo. La misión mía en este mundo, en esta tierra, es hacer feliz a Laura y que Laura llegue al cielo. Si nosotros podemos entender la misión de cada uno de nosotros como cristianos, como católicos, como hijos de Dios y la podemos poner en práctica, nuestra vida es, porque como dice Laura, hay veces que es difícil y tenemos que trabajar en ese perdón, en esa gracia, en ese compenetración uno con otro, pero podemos hacerlo porque entiendo mi misión. Y nuestra misión como pareja es que nuestros hijos también sean felices y darle todo lo que podamos para que puedan llegar a esa vida eterna, ¿no? En presencia de nuestro buen Dios. Amén. A ver, Father Matthew, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? Oh, muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Hicieron mi... No es una broma, pero mis padres hicieron un buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Gracias. Gracias. Mira un momento para dar la grava. Muy buen trabajo. Bueno, escuchamos lo que es la vocación matrimonial, la vocación sacerdotal, otra de las vocaciones que yo admiro, la verdad, es la dedicación y lo que nuestras hermanas religiosas hacen alrededor del mundo. Y cuando yo estaba viendo estas fotos, la verdad es que inspiran. Hermana, ¿por qué no nos cuenta acerca de usted y la misión que ha hecho con las hermanas cambonianas y con la Asociación de Hermanas de Latinoamérica Misioneras? Pues mira, me da tanto gusto que Laura y Fernando tengan 29 años, que yo también tengo 29 años de vida religiosa. Y en diciembre, sí, ya, o sea, y parece nada, o sea, se van bien rápido. Bueno, cuando ya los cuentas, ya pasaron los 25 y después se va. Y es esta alegría y para mí ha sido de verdad ir descubriéndolo. Tengo una tía hermana de mi mamá que es religiosa de clausura. De clausura, imagínate, y está en Roma. O sea, porque ya ves que la vida religiosa ahorita no tiene fronteras. Y ella se fue, ella es Clarisa Capuchina, y fui a su profesión allí en Uruapan, en Michoacán. Yo soy de Michoacán, de un pueblito con crepúsculos arrebolados, Tangamandapio. Tangamandapio se llama mi pueblito, mi pueblito natal. Entonces, ella hizo su profesión y cuando fui, era mi hermana la que estaba interesada en participar, mi hermana la mayor, y ella se casó en agosto y yo ingresé a la congregación en agosto del mismo año. Fíjate, en el mundial en el 86, cuando México perdió completamente. Lo que me gusta es cómo Dios va guiando, aún sin yo darme cuenta. O sea, que Dios, ahorita ya en retrospectiva, me doy cuenta de todas las señales que iba dejando ahí, como aquel cuento de Hansel y Greter, que iban dejándolas. Y así me doy cuenta, Dios iba dejando tantas señales y es en los momentos de crisis que si voy, ahí las veo, las señales. Porque ya fueron siendo evidentes y es por lo que también pude escuchar y responder. Me encanta. Dios siempre llama. El llamado, como lo han dicho a ustedes, es a la vida, a la amistad, a la santidad. Y me gustó lo que ustedes dijeron, ¿no? Que hay una... Hace poco estuve con un grupo de jóvenes y decían que hay una cosa que se llama la profesión, o sea, mi profesión a ser carpintero, mi profesión a ser periodista, y otra es la vocación. O sea, decían tres vocaciones. La vocación siempre es a la vida, a la santidad y a la amistad. Pero la vocación la decían a la soltería, la vocación al matrimonio y la vocación a la vida consagrada, dedicada a los demás. Entonces, en esos tres, después te puedes tener cualquier otra profesión. Yo soy periodista, por ejemplo. Entonces, en esta... Y esta profesión como religiosa consagrada y periodista me ha servido muchísimo. Tengo algunos amigos que son doctores, sobre todo misioneros. Tienes que ser el mejor doctor en algunos lugares donde solamente es el único doctor en toda una región. El mejor maestro, administrador, cirujano, o sea, en todo esto tenemos alguna profesión, pero nuestra vocación es a la vida religiosa. En este llamado compartido que todos tenemos a estas tres dimensiones, vida, amistad y amor, que es lo máximo. Y todos de cualquier condición estamos llamados a la santidad. Esto me gusta. O sea, que yo he vivido por 15 años viví en África, en los pueblos en Sudán, Sur-Sudán, durante la guerra civil. Y también ahí, o sea, la gente viviendo en las situaciones más inhumanas que se pueden vivir. Estoy pensando en Siria, estoy pensando en Sudán ahorita en el momento que está viviendo el país con el que yo me viví, donde el Señor me llamó a vivir tanto mi juventud. Que también ellos en la situación que están viviendo, en la condición, en el Estado, están llamados también a la santidad. O sea, todos. Las personas que vemos más en la calle, las personas que se prostituyen, las personas que prostituyen, los que asesinan, todos llamados. Y este es uno de los campos de desplazados donde me viví. Esto es en la frontera entre Sudán y Libia. Si te ibas un poquito más, llegabas a Libia. Y no hay nada. Así, fíjense, pero como la guerra se estaba desarrollando en el sur, entonces todos los sureños se venían y donde los dejaba el gobierno árabe, musulmán, los iba relegando al desierto. Y bien triste porque cuando las situaciones más, teníamos 55 grados centígrados y no había electricidad ni nada. O sea, completamente a la a la intemperie. Pero miran sus rostros. O sea, no es que están ahí todos. A mí una de las cosas que me enseñó las comunidades en África, de diferentes tribos, es que nunca pierden alegría. Y el baile y la danza y las misas, todo es alegría y es catártico. O sea, tienen unas ganas de vivir un sentido de la vida que ya lo quisiéramos. A veces nosotros con cualquier cosita ya nos apachurramos y ellos miran, miran los rostros felices, niños, grandes y su Biblia así. Entonces me encanta cuando traen la Biblia. Les quiero compartir un momentito que hay comunidades de primera evangelización, casi todas, porque nosotros somos misioneras componianas para la primera evangelización donde no hay presencia de iglesia. Y llegué una vez con un un amigo que nos ayudó a llevar este en el un proyector y conectado a una a la batería del carro y pusimos pudimos conseguir el el video de Jesús en árabe. Había un artista que pudo conseguir eso. Entonces se los proyecté en una manta en el desierto y no sé la gente ver dice habla nuestro idioma. Jesús habla nuestro idioma y eso acá lo más. Y cuando y cuando Jesús nació me encantó el cómo estaban tan metidos todos aplaudiendo y la resurrección está viviendo cada uno de los misterios. La primera vez que lo veían y entraron en la historia, entraron a hacer parte de esta historia de salvación fue parte ya de ellos. Aquí estoy entrevistando a unos. Nuestra congregación en nuestra familia con boniana con motivo de la canonización de nuestro fundador decidió como hemos sido por mucho tiempo la única con fuimos la única congregación en hermanos, hermanas, padres y seglares misioneros con bonianos en Sudán. Decidimos ofrecer a la iglesia de Sudán una cadena de radios católica y me mandaron a establecer la primera y hacer la directora. Entonces ahí, o sea, yo venía de Estados Unidos de estudiar comunicaciones, pero es otra cosa. O sea, cuando ya estás en el ambiente, o sea, se tiene que aprender. Y yo decía, pero ¿dónde está, Señor, todos los que mandaste? Porque me acordaba cuando el Templo de Jerusalén puso la idea en Ciro, puso la idea en Abucón, en todos estos neemías para que se juntaran para llevar a cabo un proyecto de Dios. Y aquí fueron surgiendo jóvenes. Siempre he trabajado con jóvenes y eso ha sido mi gran bendición. Miren, jóvenes de diferentes tribus. Y esta radio se convirtió en un centro de unidad. Esta es Acholil, el otro es de Bari, el otro es de cualquier tribu. Y ahí empezar a convivir, encontrarnos y dar un mensaje de paz. Porque ese era nuestro lema. Bajita una voz que habla de paz. Y en una situación donde hay guerra, cuando abrimos, cuando se inició la radio, se inició un 24, empezamos un 24 de diciembre. Por primera vez, después de muchos años, la guerra duró 22 años, la última guerra. Entonces, por primera vez, escucharon villancicos, canciones de paz. Y fuimos con él a recorrer hasta donde se llegaba la señal. Y la gente decía, escúchenla. Porque una organización nos dio radio de esos que se, porque no hay electricidad, de esos que tú lo haces manuales. Entonces, le decía, escuchen la radio bajita 91.0 FM. Y toda la gente escuchando noche de paz, noche de amor. Es que tiene un sentido escuchar canciones de paz en una situación donde ha habido tanta devastación y tanta muerte. Y ellos, que miren sin saber ni siquiera el inglés, nunca habían visto una computadora, porque vivían en los campos de refugiados la mayoría de ellos. Y llegaron ahí, y llegaron a ser los mejores. Ahorita ellos, unos están trabajando a nivel internacional con con Reporters Without Borders. O sea, está de esto, porque hay, le entraron a todo esto de qué vamos a hacer por nuestro país. Y esto me recuerda lo que, una de las slides. O sea, que cualquier situación no hay ninguna excusa, ni ser para los demás. Esto es. Y cuando lo descubres, mira, la felicidad ya está ahí. Y el hecho de que ir encontrando una manera. Y después, obviamente, como en el discernimiento vocacional, cuando encuentras a alguien que te apoya, iniciamos la primera universidad católica también, ahí en el sur, cuando hay una oportunidad de, una ventana de oportunidad, entramos también primero con la radio, porque en el mundo árabe, imagínate. Pero como se estaba dando el proceso de paz y ya las pautas, seis años de la, para la, para la independencia, para que se decidiera si Sudán quería seguir unido al al norte o declararse como una nación independiente, entonces se abrió una ventanita de posibilidad y es donde entramos con las radios. Ocho radios transmitíamos en inglés, en español, en español, claro que no, en inglés, en árabe, todos los programas y además en siete idiomas locales. Esa, la radio de la capital, al que era donde yo estaba, Radio Bajita. Bajita es la primera radio, es la primera santa sudanesa. Y este es el nombre porque el camino que hizo Josephine Bajita, Josefina Bajita, decíamos que este sea el camino que todo sudanés, de llegar al perdón. Ella decía, como fue una esclava también, ella es la que, es la patrona de las personas que luchan con el tráfico de personas. Ella fue traficada. Y entonces decía, si yo pudiera, si volviera a encontrar a los que me esclavizaron, yo iría y les desaría los pies, porque ellos pensaron que me hicieran un mal. Pero gracias a ellos, encontré a mi señor. Se hizo religiosa y es una de las, es la primera, la reconocida santa sudanesa. Y aquí estoy estudiando el árabe, porque claro, no nos vamos así, simplemente vete. Marta María, si quiere venir, pero primero el árabe. Estudié por dos años el árabe en Egipto y después Islam también, porque nosotros tenemos que conocer, o sea, también tenemos que entrar con respeto. Es una de las religiones monoteístas. Entonces es bellísimo. Y mi profesión perpetua, el mundo árabe me ha regalado muchísimo. Yo el mundo árabe lo traigo aquí en el corazón. Hice mi profesión perpetua en Egipto, en el rito copto. Es todo, es otro, son cinco horas, empiezan, el rito copto es uno de los más antiguos. Cuando los monjes se van y que la iglesia se empieza a confundir toda, la vida religiosa se va a Egipto, inician los monasterios y empiezan todas estas oraciones. Y así yo pedí que mi celebración de votos perpetuos se hiciera en esta comunidad, con toda esta dimensión también de sacralidades. Es el sentido de lo sacro vivido hasta lo máximo. Y Dios me regaló esta gran experiencia de vivirme ahí en Egipto. Felicidades, hermano. ¡Wow, hermanita! Ahí está el obispo, están los sacerdotes, uno de los sacerdotes es casado, porque allá la iglesia es otra dimensión. O sea, primero tienen que asegurarse de que pueden mantener una familia para poder también recibir el sacramento del sacerdocio. Y el otro, el padre Abraham, el joven, él decidió no casarse. O sea, el celibato es opcional en el mundo oriental. Entonces son, tienen, o sea, es toda otra dimensión. Hay varios ritos en la iglesia católica. Lo que conocemos más nosotros es el rito, por supuesto, el romano, ¿verdad? Pero latín, pero hay el copto, está el bizantino. Aquí estábamos con las hermanas, también visitábamos los monasterios, el Sinaí, la experiencia de ir al Sinaí en Viernes Santo, me tocó en la Semana Santa, estar ahí en el Monte Santa Catarina, celebrar el Jueves Santo, ahí abajo en las faldas, en la mañanita del Viernes Santo, subir, celebrar a la hora de la salida del sol, la Eucaristía. O sea, son experiencias que de verdad nos transportan. Nosotras somos, tenemos una, nosotros nacimos como misioneras conbonianas en Sudán y en Egipto. Ahí fue donde nuestro fundador nos pensó para la misión, porque dijo, la iglesia no puede hacer su obra evangelizadora sin la mujer. Y dice, en el África, una mujer es más que nueve sacerdotes. Porque nosotras, en el mundo árabe, podemos entrar con las mujeres y podemos entrar en el círculo de los hombres. En cambio, un hombre no puede entrar en un, cuando estamos en un 50%, 50% se eleva porque no puede irse al hogar de las mujeres. Está la sharia, la ley islámica. Pero nosotras nos podemos mover. Y nuestras hermanas, decía nuestro fundador, ellas van delante del califa, le piden. Y fíjense que nosotras tenemos una historia un poco dolorosa que por un tiempo la ocultamos. Y es que algunas de nuestras hermanas estuvieron prisioneras de los árabes fundamentalistas por algún tiempo. Y esto nos dio mucho más fuerzas porque cuando el martirio es siempre semillas de nuevas y de fuertes vocaciones y frutos. Amén. Entonces, estamos en este, o sea, si le das más, por favor. ¿Otra slide? Sí, para donde estábamos ya de lo de la vocación para los jóvenes. Ok. Ya nos van quedando como cinco minutos más, hermanita. Porque con esto a mí me gustaría recordar a los jóvenes que Dios sigue llamando. Dios sigue llamando, no se ha cansado de llamar. Hay un canto de Marco Vidal que dice, ¿dónde están esos, ese David? ¿Dónde está ese Josué? ¿Dónde está este Gedeón? ¿Dónde está ese Samuel? ¿Dónde está ese Salomón que pidió sabiduría? ¿Dónde están? Dios no se ha cansado de llamar. Somos nosotros los que nos hemos cansado de responder. Y sí, la consagración religiosa te hace plena. Para mí ha sido el mayor regalo que el Señor me ha dado. Y lo sigo redescubriendo. Lo sigo descubriendo todavía cada vez más como el don que Él es. Y Jesús camina con nosotros. Nos dice también esta preciosa exaltación del Papa. Jesús camina con nosotros como en Galilea. Y me encanta eso de Jesús camina con nosotros porque mi parroquia en Guatelmala, en Maya, Cachiquel, se llamaba Jesús de Ipalaquim. ¿Qué quiere decir Jesús camina con nosotros? Y eso lo sentíamos mucho. Jesús camina con nosotros ahorita. Y Jesús está vivo y nos quiere vivos. Ese es lo más bello que el Papa repite. Está vivo y te quiere vivo. Y la vocación es como lo de un amigo que te dice, vente. Y es un regalo exigente, es interactivo, exige una respuesta. No es solamente un regalo que te deja ahí, que si tú quieres lo abres. Si quieres ser feliz, entonces ábrelo. Y con toda la potencia, lo que me encantó también ahí es cómo se sigue redescubriendo San Irineo, que dice la gloria de Dios, Dios, lo que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos, decíamos, plenamente desarrollando, como dice, la potencia de la vida, la fuerza de la propia personalidad, se alimenta mutuamente. Y eso es lo que quiere Dios. Y en eso se usa. Amén. Y en estos cuatro webinars, cada uno ha sido maravilloso, cada uno ha sido muy diferente y cada uno ha tenido, pues, un punto de vista basado en el Christus Vivit, pero muy diferente, hermanita. Y los comentarios que he recibido a través de nuestro foro han sido que ha sido una bendición, tremendos testimonios, que qué bonito sería tener un matrimonio como el de los Gómez, muy inspirados con los testimonios de vocación, que hoy en día no es fácil tener un matrimonio porque falta la comunicación, ya que si están sentados a la mesa, cada uno está con el teléfono celular, ¿verdad? Rápidamente, en 30 segundos, cada uno, ¿qué consejos le dan a los jóvenes para que vayan discerniendo su vocación hoy en día en una era en que estamos tan distraídos? Abran su corazón, que abran su corazón y estén abiertos a llevar la misión que es la que nos hace felices. Y que no tengan miedo. Que se arriesguen, que Dios sigue llamando y que digan, y que cuando se le dice sí a Dios, para mí esa es mi experiencia, si le dices sí a Dios, una muchachita de un pueblito con crepúsculos arregulados, mira a dónde me ha llevado Dios. Cuando se le dice sí a Dios, ya nunca te deja, nunca te deja. Bueno, lo único que puedo hacer es repetir, ¿no? La vida con Dios es una montaña rusa, un rollercoaster. Así que, al momento que le decimos que sí, al momento que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, aguántate porque lo que tiene... Uff, uff, yeah, it's good. Bueno, antes de que se me olvide, porque creo que tenemos preguntas, NCYC, Darius me lo recordó, NCYC, fue la conferencia esa del NFCYM, y respondiendo algo que la hermana dijo, si tienen el chance de ir a celebrar la liturgia divina con nuestros hermanos católicos del oriente, hazlo. Oh, 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 my gosh, háganlo, porque de verdad, oh, my gosh, es una experiencia, una experiencia misteriosa, una experiencia magnífica, una experiencia de iglesia. Oh, my gosh, my heart. Si tienen oportunidad de ir a África a celebrar la misa con todas las danzas, con toda la vida, háganlo. Háganlo, busquen en sus propias diócesis, hay comunidades africanas que se congregan ya sea una vez al mes o cada fin de semana, compartan, abran sus corazones, abran sus ojos, compartan con los demás. Tenemos algunos recursos en el web, si ustedes pueden ver, dice Handouts, y ahí está el resumen de Christos Vivid, para que también lo lean, lo compartan. Muchos me decían, pero ¿cómo puedo compartir en mi parroquia cuando no he escuchado antes acerca de las exhortaciones? Pues, el llamado es a que sean santos, a que sean pioneros, pueden descargar la copia, el PDF, y empezar ustedes el propio estudio a través de la web, piden el salón al párroco. ¿Verdad que hay párrocos buenos que prestan los salones, padre? Sí, y les digo, voy a llamar, tú sabes, I'm going to single out la parroquia de Santa Anastasia, porque el padre Dan Dalsajaler, que acabo, hablé un poco de él cuando estaba hablando, él está haciendo lo mismo con un grupo de su parroquia. Ellos están en el proceso de leer el documento, de leer la exhortación, y están viéndose los webinars que han sido grabados, y lo están viendo para reunirse, hablar todos juntos, y entonces como entrar un poco más profundo a la exhortación y a la vida parroquial. Y a mí me parece que también ahorita con todo eso de la era digital, que es otro espacio donde nos estamos moviendo a otro continente, podríamos también utilizar lo que ya se está haciendo en una parroquia, y como ahorita con este webinar, que alguien que se quiera instruir un poquito más, escuchar las experiencias, la formación de otras parroquias, y entonces después ir a proponerla también a su parroquia, y si en algo podemos también colaborar, a través de este espacio, el espacio cibernético nos da posibilidades de ir a donde queramos en cualquier momento. Bueno, con eso los dejamos. Muchas gracias por acompañarnos en estos cuatro episodios. Para mí ha sido un honor acompañarlos. Les recuerdo, tienen muchos recursos, siempre pueden contactar a la Federación, gracias a la Federación, a Daríos por proveer la tecnología a través de The National Federation for Catholic Youth Ministry, a USCCB, a la Conferencia Episcopal de Obispos, Catholic Apostolate Center, y al Southeast Pastoral Center Institute, CEPI, y en nombre del Padre Rafael Capó, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Padre. Con mucho gusto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Damos gracias por esta oportunidad de llegar un poco más cerca a nuestra vocación a ser santos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Amén. Sigamos haciendo lío. Shukran. En árabe vamos a aprender para cuando vayan a estas comunidades. Shukran. A ver cómo quiere decir gracias. Shukran. Shukran. A sante sana. A sante sana. Mashallah. Muy bien. Fíjate, Marta María, esto está muy bonito lo que dijiste. No se tienen que ir a África, como decir, como no voy a África, no puedo. Ya África ha venido, Asia ha venido. Tantas comunidades las tenemos aquí y una riqueza, a lo mejor hasta en mi propia parroquia. Aquí en la diócesis tenemos una comunidad de Swahili, de Kenia. Bastante sana. Allá en Miami son muy ricos también en creol y todos esos. Entonces, pueden buscarlo. La misión nos visita. Ya llegó a nuestra puerta. Amén. Hasta la próxima a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.